¡Ven! 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 Parece que va al centro de evacuación del centro comercial. De acuerdo. Sigámoslos al centro comercial. Por si no lo sabéis, pica un huevo que te den. ¡La cosa esa! ¡Ven! 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 ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Preparamos! ¡Soyi! ¡Qué es lo que tenemos aquí! ¡Qué es lo que tenemos aquí! ¡Venga, puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!